Hola, bienvenidos a Entendiendo a mi Abue, aquí estamos iniciando este magazine que hacemos con todo el cariño para las personas de la tercera edad y sus familias. Saben perfectamente que se pueden comunicar con nosotros a través del 268-6030 y participar de los temas que traemos aquí y también escribirnos a través de nuestro correo electrónico Entendiendo a mi Abue, arroba telemedellín.tv, allí nos pueden dejar sus inquietudes, contarnos qué temas quieren que tratemos aquí, sugerencias, en fin, ahí en ese correo los recibimos con el mayor de los gustos, porque ya saben que este espacio lo hemos creado con toda la intención de interactuar con ustedes, de hacer más grande ese entorno familiar que tenemos con nuestros adultos mayores. Hoy vamos a tocar un tema bien importante y es el duelo en la tercera edad, esta es una etapa de la vida que se caracteriza por las pérdidas y también por los cambios, nos viene la jubilación, enfrentarnos a ciertos cambios físicos, la pérdida de seres queridos, pues hoy tocamos el tema del duelo en la tercera edad. Así que vamos a iniciar con este video que hemos preparado para ustedes, para ponernos en contexto y enseguida estamos con un especialista hablando y ampliando el tema y con una señora, mamá, nieta, maravillosa, que nos acompaña también en este espacio de Entendiendo a mi Abue. Bienvenidos. El duelo es la respuesta natural que un individuo manifiesta frente a una pérdida de un ser querido o ante una situación de cambio inesperada, o que incluso, tras haber sido contemplada, se ha convertido en una realidad. Algunas de las principales situaciones en las que nos enfrentamos a duelos corresponden con la muerte de un ser querido, incluidas las mascotas, el divorcio o los cambios en una relación, incluidas las amistades, los cambios en el estado de salud o en la salud de un ser querido, la pérdida de un trabajo o los cambios en la seguridad financiera, los cambios de estilo de vida, como el proceso de jubilación o al mudarse a un nuevo lugar. El duelo generalmente es concebido como un proceso en el que pasamos por etapas de negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Y aunque todas estas reacciones ante la pérdida son normales, no todos las experimentan en el mismo orden. Por lo anterior, es común volver a algunas de estas reacciones, etapas y síntomas en más de una ocasión. Muy bien, hoy en Entendiendo a mi abue hablamos de esos retos que tienen las personas mayores, o sea que enfrentan nuestros adultos precisamente cuando están en la tercera edad, enfocados precisamente frente al duelo. Invitamos para hablar de este tema al doctor Jorge Montoya Carrasquilla, él es gerontopsiquiatra y un especialista en este tema, así que le damos la bienvenida. Doctor, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias a ti. Bien, entre comillas, dentro de este nerviosismo que existe en el país y en el mundo. Con el tema del coronavirus, y precisamente desde este espacio incluso, aprovecho para decirle a usted a los televidentes que estamos haciendo una campaña de prevención aquí en Telemedellín a través de los medios de comunicación. En ningún momento de alarmas, sí, hay una alarma y parece que estamos todos muy preocupados por el tema del coronavirus, pero sobre todo es un tema que se puede prevenir. Usted desde doctor, ¿qué es? ¿Nos puede hacer esa recomendación o no? Sí, sí, sigamos todas las indicaciones que tiene el gobierno, que tiene nuestro gobierno local y el gobierno nacional, porque en nosotros está la prevención, tenemos que pasar de esa filosofía de una medicina curativa, de ir al médico cuando estoy enfermo, a una medicina preventiva, y esto es un buen ejercicio, lamentablemente con un costo muy alto, pero que tenemos que aprender. Muy bien, con ese mensaje iniciamos entonces, el tema de hoy es duelo en la tercera edad. Vamos a empezar definiendo precisamente eso, ¿qué es duelo? Bien, hay tres palabras que confunden un poco a las personas. Bueno, duelo significa estado de pérdida, o sea, cuando yo pierdo algo, estoy de duelo, pero para que yo pueda estar de duelo, yo soy el que tengo que considerar que perdí algo. Por eso, pues las apreciaciones pueden ser diferentes. Aflicción o congoja son los síntomas que yo presento durante mi estado de duelo. Y el luto no es el negro, el luto son todos los rituales funerarios y sociales que existen alrededor de la muerte. Bueno, con esa introducción maravillosa que nos haces, te doy la bienvenida, y quiero que pasemos acá a la mesa, porque tenemos una invitada muy especial también con nosotros, ella es Teresa Montoya. Teresa es una mujer de 78 años, maravillosa, que dijo, qué rico estar en Entendiendo a mi abuelo, y yo dije, qué rico que estés con nosotros. Teresa, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Muy bien. Les cuento que Teresa es una mujer que hizo parte, o estuvo 40 años, haciendo parte de la Fundación San Vicente. Eso es correcto, ¿cierto? Bueno, Teresa, primero con los buenos días. Cuéntanos un poquito cómo fue esa experiencia en el San Vicente. Esa experiencia en el San Vicente fue muy bonita. ¿Sí? Conocimos mucha gente, conocimos mucho la situación de las familias, sobre todo en los barrios. Sí. La situación de la familia y los padres, pues, con sus dificultades y sus pobrezas. Sus problemas particulares. Sí. Teresa es una mujer que estuvo dedicada toda su vida a la familia, muy típico, de pronto, de las mujeres de tu edad. ¿Puedo decir la edad? Sí. 78 añitos, nos acompañan hoy aquí, qué rico. Bueno, un poquito más, porque sumamos aquí todos. El doctor está de cumpleaños, aprovechamos para felicitarlo también. Y además 60. Además 60, que es una edad... Ya dentro de la tercera edad. Exacto. Si son los 60, son los 65. No, la tercera edad es a los 60. Además es en peso la edad más productiva. Sí. Que es entre los 60 y los 65. La edad más productiva, escuchen, entre los 60 y los 65. Muy bien, vamos entonces a conversar con ellos un poquito del tema que traemos hoy. Yo quiero, y tú lo decías ahorita, Jorge, se puede enfocar el duelo como desde distintas perspectivas. Es decir, estamos aproximándonos de pronto a la tercera edad y hay personas que depende del enfoque que le den, les puede representar un duelo. Sí. ¿Cierto? Sí, porque el duelo es una visión absolutamente personal. Sí. Yo soy el que considero si he perdido o no he perdido. ¿Cierto? De hecho, cuando a veces le dicen a uno lo siento, se ha hecho un poco, digamos, popular esa frase y mal vista. Porque dice, ¿qué va a sentir este lo que yo estoy sintiendo? Cuando te dicen lo siento, te están realmente diciendo, lamento que estés tan triste porque yo te quiero y me duele que estés así. Está mal dicho entonces, podríamos decir. Pero lo siento, solamente lo puedo sentir yo, porque el dolor que sentimos ante las pérdidas es una vivencia plenamente subjetiva. O sea, solamente yo lo puedo saber. Pero eso sucede en parte porque nos falta mucha cultura de duelo. No hemos aprendido mucho. Entonces, en respuesta a tu pregunta, yo soy el que determino si he perdido o no. Para algunos, por ejemplo, ahora que hablamos de la jubilación. Sí. Para algunos puede ser lo que llamamos un júbilo. Ay, yo no espero la hora de jubilarme. ¿Qué dice jubilar? Para hacer, así voy a fortalecerla con mi pareja, voy a viajar, voy a meterme otra vez a la universidad, voy a estudiar. Y para otros puede ser una tragedia que se llama una jubilopatía con cuadros depresivos graves y mucho sufrimiento. Eso depende un poco también de la planeación, de mis objetivos, hasta de mi mismo trabajo. Un ejemplo tonto, pero que es muy válido. Si yo he sido un jefe que tengo 50 personas y estoy todo el día mandando, me jubilo y me voy para mi casa, ¿a qué? A que me mande mi mujer a comprar la leche, a sacar la basura. Y eso le puede aporrear a muchas personas, ¿verdad? Entonces depende un poco de la posición que yo tenga ante lo que se me viene para adelante. Igual es la muerte. Para la mayoría de la gente la muerte es un acontecimiento del futuro. Me moriré cuando sea viejo y cuando ya soy viejo, cuando sea muy viejo. Y cuando ya soy muy viejo, cuando sea muy, muy viejo y así. Es algo que no tenemos ahí como muy pensado. Lejos, lejos. Para otros, la otra postura, que es la postura más defendida por filósofos, la muerte es un presente continuo. Uno todos los días se muere un poco. Entonces también ante la muerte voy a tener una postura que me va a hacer o más compleja o menos compleja. Bueno, pues con este tema que estamos tratando hoy, atentos porque seguimos después de este corte, vamos a ampliar más el tema precisamente del duelo frente a la muerte. Usted puede llamar al 268-6030 y participar con nosotros. Ya volvemos. Estás viendo Entendiendo a mi Abue. Un padre, un maestro, un amigo es al final ese ser maravilloso en el que se convierten los abuelos. Y hoy también quiero hacer esa precisión y quiero preguntarle a Teresa, porque como no sé si les había dicho, pero ella tiene siete hijos, cinco nietos, cinco bisnietos. De pronto, Teresa, en tu vida particular, ¿qué duelos has vivido? Así que tú digas, me han marcado, ¿qué pérdidas has tenido? Pues a mí me marcó mucho la muerte, el embarazo de mi hija, Ángela María, que se le murió la niña, faltándole más o menos 15 días para nacer, de preeclampsia severa y eso nos dio muy duro, sobre todo a nosotros, nos dolió mucho la pérdida de la niña. Me da pie precisamente, Jorge, a hacer la siguiente pregunta, porque estamos como muy preparados a que se muera el adulto mayor, o sea, ya la persona va envejeciendo y, ah, no, es que ya estaba, ya era como hora, parece que ya tenía una edad normal para morir, pero cuando pasan casos como el que acaba de expresar Teresa, muere un bebé que ya estaba a punto de nacer, incluso con días, meses de nacido, ¿cómo se puede gestionar ese duelo? Bien, de hecho, aunque uno tenga un papá de 90 y tantos años, uno no quisiera que se muera. No, para nada. No, para nada. Que se mueren eternos. Sí. Pero parece lo natural, porque nos gusta pensar que la muerte es para los viejos, pero sabemos, por estadísticas, que mueren más niños, por ejemplo, que adultos mayores. Pues el duelo en las edades tiene sus características peculiares y lo mismo, no es lo mismo perder un bebé, perder una pérdida perinatal durante el embarazo, que perder un adulto grande o muy mayor. La diferencia fundamental radica en que si yo viví una relación durante muchos años, por ejemplo, un matrimonio de 60 años, en 60 años, ¿cuántos recuerdos hay? Digamos en fotos, no, pues un montón de álbumes. Imagínate. Muchos recuerdos, muchos recuerdos. ¿Y cuántos sueños quedaron por cumplir? Pues bastante pocos, ¿verdad? Porque, bueno, nos jubilamos, viajamos, etcétera, etcétera. En cambio, en la muerte perinatal, pongamos a una mujer que pierde su bebé de 14 semanas de embarazo. ¿Cuántos recuerdos tiene? Pues muy poquitos. Realmente puede tener la ecografía y una prueba de embarazo. ¿Y la ilusión? Pero ¿cuántos sueños quedaron por cumplir? Claro. Enormes cantidades de sueños. Yo me soñaba ser mamá, etcétera, pasearle el carrito, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué duele más? ¿Los sueños o los recuerdos? Eso no lo sabemos. Lo que yo sí he aprendido es que lo primero que acude al rescate de una persona que pierde un ser querido es su capacidad de soñar, de volverse a soñar en un futuro. Para que veamos la importancia de la pérdida perinatal. O sea, nunca deberíamos de juzgar el tiempo. Frente a esta situación de duelo. Exactamente. Por ejemplo, tenemos una llamada desde Villahermosa. Consuelo Rincón se comunica con nosotros. Consuelo, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿y usted? Pues, ¿qué les digo? Bien, de salud, gracias a mi Dios. Bueno. Pero del corazón... Tienes tocado el corazón. ¿Qué te ha pasado, Consuelo? Cuéntanos lo que quieras compartir con nosotros hoy. Es que dan ganas de llorar. Te dan ganas de llorar, estás triste. Hoy estamos tocando un tema muy sensible, que es el duelo. Has perdido un ser querido. Mi esposo. Tu esposo. Muy bien. Hace exactamente el sábado cumplió dos meses. Dos meses. Estuvimos 58 años descansados. Ajá. Y vivimos felices. Viajamos, como dijo el doctor. Ajá. Tenemos, tuvimos cinco hijos, once nietos, dos mil nietos. Pero para mí ha sido un golpe muy duro. Muy duro, mucho, mucho. Yo trato, yo trato, porque mis hijos me dicen, mamá, usted vivió muy bueno con él. No le quedan remordimientos. Lo que pasa es que yo no pensé que él se me iba a ir de un día para otro. Les cuento a grandes rasgos. El 12 de diciembre estuvimos en la fiesta de los jubilados de la Nacional de Chocolates. Él era jubilado de allá. Sí. Y él, eso fue el 12 jueves, al amanecer del viernes, me sentí como sola en la cama y me iré a la silla de kilomátricos del lado y ahí estaba sentado, juagado en sudor. Pero juagado era como acabado de salir del baño. Y yo dice, mi hijo, ¿qué te pasó? Ay, yo no sé. Cogió la mano derecha y se la mandó en el hombro izquierdo y se tocó todo hasta el estómago. Dijo, tengo un dolor horrible. Le dije, yo, ¿cómo así? Fui y llamé a la hija y le dije, Alejandra, mira, el papá esto y esto y se vino. Dijo, bueno, vámonos por urgencias. Nos fuimos para urgencias. Se demoraron por ahí, diga ustedes, de pronto, media hora de pronto, en atenderlo. Lo atendieron, lo hospitalizaron, ya después le dieron cama allí en urgencias. Y bueno, fue, como le digo yo, fue decayendo, decayendo y murió el sábado a las 8 de la noche. Consuelo. Pues es que mejor dicho. Yo puedo sentir, se percibe además tu tristeza y tu dolor. Yo te agradezco por compartir tu testimonio con nosotros. Y quédate muy conectada, porque precisamente con Jorge vamos a hablar de eso, de cómo se gestiona una pérdida de un ser querido con el que se ha compartido tantos años. Son 58 años, ¿cómo una persona en la tercera edad y pierde un ser que ama tanto lo puede gestionar? Bien, sin establecer diferencias, yo no voy a decir que duele la más o que duele la menos, porque la magnitud de la tragedia que uno vive depende más del apego que de otra cosa, del nivel de apego, del nivel de familiaridad. Pero sí, ya que ella menciona el caso de Consuelo es un caso de viudez, la viudez tiene unas características diferenciales que se presentan en la viudez y no en otro tipo de pérdidas. Por ejemplo, son tres. Se rompe el sentido de hogar. Tú sales de tu casa con una idea de hogar, te juntas con otra persona con otra idea de hogar y entre los dos construyen una nueva idea de hogar que se rompe. Por eso la sensación que uno tiene cuando se queda viudo es que el hogar se rompió. La casa ya no es como la casa. Vacío. Que se ha roto esa idea de hogar, que es algo que se trabaja con los viudos, la reconstrucción de un sentido de hogar. Segundo, se pierde la persona que más roles cumple en la vida de uno. Uno cree que la persona que más roles es la mamá. No, la persona que más roles cumple es la pareja. La pareja es el amigo, el confidente, el amante, el protector, el guía, el padre de los hijos. El compañero de vida, sí. Nadie cumple tantos roles. Por eso uno en la viudez tiene que revisar qué roles hay que enterrar definitivamente, qué roles puedo yo reasumir o puedo desplazar en las personas que me acompañan. Ahí se pueden equivocar en los tres. Por eso un buen acompañamiento es fundamental. Y lo tercero es que se pierde la intimidad lograda. Con nadie se tiene tanta intimidad como con la pareja y eso también se rompe. O sea, son tres aspectos fundamentales. Ella solamente, Consuelo, lleva dos mesesitos. En dos mesesitos, pues la sensación que uno tiene al principio del duelo, aunque le dicen a uno, es que espere, que el tiempo cura todas las heridas. Y es al revés. En el duelo no es así porque tampoco nos explicaron a qué tiempo se referían. La sensación es que vamos a peor porque no hay tanta angustia como inicial, pero cada vez vamos viendo más el dolor. La ausencia, ¿cierto? El vacío, el que ya no está. ¿Existen entonces etapas del duelo? Pues sí. Lo que pasa es que hay una confusión ahora que vi yo el inicio. Sí. Las fases son las siguientes. Primero, por puro sentido común, aflicción aguda, que tiene todas las características de un estado de choque emocional. ¿Qué es donde está Consuelo en ese momento? Sí, ya está todavía en la aguda porque la aguda dura entre uno y tres meses aproximadamente, dependiendo de una serie de variables. Sí. Luego, como ya la gente se va y ya no te acompañan tanto, porque te acompañan al principio, pero ya luego no, empiezas a ser consciente de que esto sí es verdad, es que es la que se murió. Cuando hay ese sentir que se llama fase de conciencia de pérdida, que es la segunda fase del duelo, la sensación que se tiene es que uno no va a enloquecer, que uno no va a ser capaz con esto. El cuadro sigue, yo cada vez soy más consciente de que sí, efectivamente es así. Entonces, llego a la tercera fase del duelo que se llama la fase de conservación o aislamiento, que se parece mucho a un cuadro depresivo. Hay aislamiento, prefiero estar más encerradito, hablo poco, repaso mucho, etcétera, etcétera. La palabra característica o la frase característica es no voy a ser capaz con esto. Esas tres primeras fases es lo que nosotros llamamos la fase aguda. Y digamos que en tiempo, se establecen tiempos. Ya te voy a decir, la cuarta fase es la fase de cicatrización, donde realmente empiezo a sanar. Al principio de estas tres primeras fases lo que tengo que hacer es sentir, darle salida a mis emociones. Luego empieza la fase de cicatrización y la fase de renovación, que son las dos últimas. El tiempo depende de muchísimas variables, del nivel de apego, de la personalidad de cada persona, de los recursos internos y externos, del nivel de comunicación, de las características de la muerte, de crisis concurrentes, muchos factores. Y sí sabemos que en promedio se puede tardar tanto como tres o cuatro años. Habrá gente que lo haga en menos tiempo, por supuesto. Habrá gente que necesite tres o cuatro años. O habrá gente que necesite muchos más años. Miremos, por ejemplo, nuestra población desplazada, que le matan, una señora que le mata al marido y queda con tres muchachitos y que tiene que desplazarse para una ciudad bien agresiva, pues se va a recuperar como se recupera cualquier otra que está aquí en Medellín y se queda viva. Pues no. Sí, también depende un poco como de la forma, como se presentó la muerte de ese ser querido. Las características de la muerte. Exacto, las características que estabas mencionando. Por ejemplo, Consuelo dice que fue una cosa muy inesperada. De pronto puede ser que uno pueda gestionar el duelo frente a una enfermedad terminal que me está invitando a pensar, que es que esa persona se va a ir en cualquier momento. Ahí puede ser que estemos ganando tiempo, por decirlo de alguna forma, de duelo. Eso se llama aflicción anticipatoria. Que yo me voy preparando para un hecho. De hecho, valga la redundancia, lo hacíamos en la universidad. ¿Cómo te fue en el examen? No, se me fue muy mal, seguro que lo pierdo. Ah, no, siempre lo gana y uno se va preparando. Entonces, uno ante una enfermedad o ante una circunstancia con una probabilidad de muerte muy alta, yo me voy preparando. Voy soltando lo que llamamos en términos clínicos los vínculos, los lazos de apego. Ciertos lazos se van rompiendo y me voy preparando. El hecho de que yo me prepare no significa que no me vaya a doler. Voy a conocer el camino al que me voy a enfrentar y en tener herramientas para saber qué puedo hacer cuando ocurra la pérdida. Lo digo es para que la gente no crea que por mucho que me prepare no me va a doler. Sí te puede doler, pero tienes herramientas. Bueno, el tiempo se va rápidamente. Yo quería hablar más con Teresa, que ella nos contara también cómo vivió esa pérdida de su papá, que fue ya el más mayor cuando su mamá murió, ya estando muy jovencita ella, pero el tiempo se acorta. Así que yo lo que quiero hoy es agradecerles a ambos por estar aquí con nosotros, por acercarnos a toda esa gente hermosa y maravillosa que nos ve aquí en Medellín y en los municipios cercanos. Doctor, mil gracias por su conocimiento, por compartirlo. Teresa, gracias por estar aquí. Muchas gracias a usted por invitarnos. Nos vemos nuevamente mañana a 11, 11 de la mañana, Entendiendo a mi Abue. Sigan conectados con la programación de Telemedellín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!